¿Qué es la falsa dicotomía de salvar la economía o salvar la vida de las personas? ¿Qué es la falsa dicotomía de salvar la economía o salvar la vida de las personas? ¿Qué es la falsa dicotomía de salvar la economía o salvar la vida de las personas? Y también es director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Muy buenos días, los saluda Elisa Giordano. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal Elisa? Un gusto, buen día. Encantada. Nosotros acá, nosotras, desde este equipo de trabajo, desde nuestro lugar, respetando un poco los protocolos de la cuarentena y por eso este espacio es grabado semana tras semana, preocupados y ocupados en este caso, porque son días que se esperaban, pero hay que atravesarlos con la mayor conciencia y compromiso. Y en el marco de este programa, que pretende, digamos, esclarecer un poco lo que significa el derecho a la salud, la economía y los derechos humanos, nos interesa conversar con usted respecto al rol que debiera tener la economía cuando el derecho a la salud es prioridad en nuestro país, en el mundo. Bueno, en primer lugar, un gusto enorme poder compartir con ustedes este programa de la Liga, de la querida Liga, estrechamente vinculado a los derechos integrales de la humanidad. Por eso es importante discutir esto del derecho a la salud, que cada vez es menos derecho, la verdad, porque la tendencia de los últimos años ha sido la mercantilización de la salud. Es más, ahora todos estamos a la espera de la vacuna, y la vacuna es una carrera de los grandes laboratorios del sistema mundial, a ver quién logra primero colocarse para salir a la venta en el mercado mundial y obviamente lucrar con un tema que tendría que ser para satisfacer derechos de la población. Digamos, uno piensa en la situación actual de emergencia, lo primero que imaginaría es que habría cooperación internacional para resolver la emergencia, y sin embargo, no solo no solo no hay cooperación, sino que por ejemplo Estados Unidos retira el financiamiento y se retira de la Organización Mundial de la Salud. No existen cumbres mundiales para pensar cómo resolver los problemas sanitarios y las emergencias sociales que está generando el coronavirus, porque junto a los sanitarios se han promovido políticas de aislamiento social, preventivo, obligatorio, que impactan en la economía de una manera muy importante, y se está multiplicando el nivel de pobreza, y con la pobreza los problemas sanitarios. Hoy se han difundido los datos de la recesión en Gran Bretaña, después de 17 años de crecimiento, lo que tenemos en este comienzo del 2020, una caída de más del 20% del Producto Bruto en Gran Bretaña. Estados Unidos dio recientemente sus datos y anualizadamente muestra una caída de más del 30% del Producto Bruto. Cuando uno dice cae el Producto Bruto es que cae la capacidad de producir, y al caer la capacidad de producir es mucho menos lo que hay para distribuir. Y si además agregamos que la distribución es desigual, que unos pocos reciben mucho, y muchísimos reciben muy poco, el tema es que se agudizan y se agravan los temas de la pobreza. Y con la pobreza se dificulta cualquier resolución en materia sanitaria, porque al privatizarse la salud, al privatizarse los medicamentos, sólo aquellos que tienen dinero están en condiciones de tener salud adecuada. Y digo salud porque es lo que nos preocupa centralmente hoy en el marco del coronavirus, pero uno puede hacerlo extensivo a muchos otros derechos como el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la energía. Y hoy están vulnerados los derechos. Digamos que el horizonte no es bueno ni para la Argentina, ni para la región nuestra americana, ni para el mundo. El Banco Mundial dice esta es la peor crisis desde 1945. El Fondo Monetario Internacional dice el 90% de los países va a tener una caída. Muchos dicen esta es tan fuerte, tan grave, o quizás más grave que la crisis de 1930, que es la emblemática crisis mundial. O sea que estamos en una situación de crisis mundial del capitalismo que no empezó con el coronavirus en realidad. El coronavirus lo que hace es agravar una situación que tiene ya más de una década, porque todo explotó allá en el 2007, 2008, 2009, que se presentó como si fuera una crisis financiera. Cayeron grandes bancos, sobre todo en Estados Unidos. Y uno dice, bueno, teniendo ese antecedente, quizás este sería el momento para pensar en políticas públicas de salvataje de los millones de pobres nuevos que hay en esta circunstancia. Les recordamos que estamos conversando con el profesor Julio Gambina. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, un ámbito de Naciones Unidas, que sigue la evolución de la economía latinoamericana y caribeña, desde que se creó en el año 1948, acaba de sacar un informe asociado al COVID-19 en la región, y dice que este año vamos a tener 45 millones y medio de nuevos pobres. Es decir que si el año pasado había 185 millones y medio de pobres, vamos a terminar a fin de año con 231 millones de pobres en la región. Es un dato gigantesco, porque eso es el 37,3% de la población de América Latina y el Caribe. Y hay que dimensionarlo, hay que mirar para los costados y contar, uno, dos, pobre, uno, dos, pobre. Digo, para ponerle cara a la pobreza. No solo es pobreza, verdad, Elisa, sino también desempleo. Porque el desempleo es dramático. Y lo que la CEPAL nos comenta es que este año va a haber 18 millones de nuevos desempleados. Y a fin del 2019 se contaba en 26 millones los desempleados. Con lo cual, a fin del 2020 tendremos 44 millones de desempleados. Y el desempleado es un problema de ingresos, en primer lugar, sí. Pero también es un problema social, psicológico, personal. No estamos en un momento donde las autoridades, dicho en general, donde las autoridades se preocupen por el derecho a la salud. Venimos de 40 años o un poco más en la Argentina, en Sudamérica, de afectación del derecho a la salud. Cuando digo más de 40 años, casi medio siglo, estoy hablando de lo que representaron las dictaduras militares en el Cono Sur, que fueron la base de lo que hoy se llama neoliberalismo. Pero eso no existía como política pública, sino a partir de los ensayos del terrorismo de Estado en el Cono Sur de nuestra América. Que luego, en los 80, se generalizaron con Reagan en Estados Unidos, con Thatcher en Gran Bretaña, y luego, cuando cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética, se extendieron a Europa del Este, tuvieron una segunda ronda en nuestra América, que son los años de Menem, en la Argentina, donde claramente se avanzó con privatizaciones, desregulaciones, flexibilización laboral, deterioro de las condiciones de vida, y ahí se inauguró, en la Argentina, ya estoy hablando, un periodo de consolidación de una pobreza en torno al 30% de la población. Son los mismos patrones que hoy, cuando critican la ley de teletrabajo, dicen esto es un disparate, porque con esta ley no podemos tomar empleados y despedirlos cuando querramos. Respecto a ese informe de la CEPAL, que con tanto detalle nos está informando, es preocupante cuando dicen en el informe que los mayores incrementos de la pobreza se producirían en Argentina, Brasil, Ecuador, México y Perú. Y también un informe de la UNICEF, que habla de la niñez y la adolescencia. Habla del 63% de pobreza para los niños en este 2020. Y de nuevo, como decíamos, el tema de no solo impacto económico, porque a veces en economía uno se maneja cifras, pero hay que pensar que más de la mitad de la población, digamos, un poco más de 6 de cada 10 niños, van a tener problemas de desnutrición y eso le genera impacto en la capacidad de asimilación educativa. No es solo el presente, es el futuro cercano, el futuro mediato, el futuro lejano. Digamos, qué país nos repara para los próximos 5 años, 10 años. Y los datos de la Argentina, Elisa, son bien serios. El Ministerio de Trabajo acaba de dar un informe al mes de mayo sobre la situación y evolución del trabajo registrado. El Ministerio de Trabajo dice, es un informe de agosto del 2020, dice que a mayo hay 11.700.000 personas, trabajadoras, trabajadores registrados. Incluso, insistamos, recordemos que hay algo así como casi 6 millones de trabajadoras y trabajadoras que no están registrados. Este es el dato más dramático, pero este casi 12 millones de trabajadores son 409.000 menos que hace exactamente un año, que a mayo del 2019. O sea que son personas que han perdido seguridad social. Son datos, y estamos hablando, para el caso del gobierno argentino, un gobierno que se diferencia de otros gobiernos de la región, porque lleva adelante políticas compensatorias, como es el caso del ingreso familiar de emergencia, la asistencia que hace con los ATP, para que algunos trabajadores regularizados cobren por lo menos una parte de su ingreso por parte del Estado. Hay una cantidad impresionante, miles de trabajadoras y trabajadores que pierden el acceso a seguridad social. Que es el tema del hospital público, y el hospital público ha sido desfinanciado brutalmente en tiempos donde se privilegió la privatización de la salud. Y el hospital público se sostiene en base al trabajo de las trabajadoras y trabajadores de la salud, con una insuficiencia de presupuesto que es evidente, y claro, porque lo principal del presupuesto público está orientado al pago de la deuda. Fíjense la meticulosidad que hay en los contratos que se acaban de celebrar con los acreedores externos para renegociar la deuda, para hacer un cambio. Bueno, esa minuciosidad en los contratos no existe para atender la cuestión del coronavirus. Ante estos niveles de pobreza, piensen en la campaña Quédate en Casa. Bueno, ¿qué pasa para ese 30% de la población argentina en condiciones de pobreza que incluye hacinamiento habitacional, que imposibilita el Quédate en Casa en las condiciones, entre comillas, normales de sectores urbanos, de clase media, con vivienda individual, con condiciones sanitarias adecuadas? Bueno, hay una parte importante de la población que no puede sostenerlo a eso. Y el tema no es bueno en perspectiva, porque la Argentina ha entrado ahora en una etapa de negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En un acuerdo donde dice que la Argentina se comprometía a avanzar en una reforma laboral y previsional. Y yo les pregunto a ustedes si se imaginan que el Fondo Monetario está queriendo una reforma laboral y previsional para que los jubilados y jubiladas ganen más, tengan más acceso a la salud, tengan más acceso a una cantidad de derechos integrales. Si el Fondo Monetario está pensando en una reforma laboral que mejore los derechos sociales, individuales, colectivos, de las trabajadoras y los trabajadores, no. Claramente el Banco Central de la República Argentina informó en mayo pasado que de la nueva deuda tomada por el macrismo, unos 100.000 millones de dólares, 86.000 fueron fugados de la Argentina a muy pocas cuentas bancarias, que es lo que habría que investigar. ¿Quiénes son los que fugaron? ¿Quiénes son los funcionarios corresponsables de esa fuga? Por último, profesor Julio Gambina, y agradeciéndole esta entrevista, ¿cuál es su opinión sobre el Salario Básico Universal de Emergencia como instrumento de protección social? ¿Y cuál es su postura respecto al impuesto a las riquezas, que un sector importante lo está requiriendo como medida urgente para equilibrar las necesidades en este tiempo? Bueno, vivimos en un sistema monetario mercantil. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de nosotros, para resolver su desayuno, su almuerzo, su merienda, su cena, tiene que tener dinero en el bolsillo. Lo que está viendo es una emisión gigantesca de dinero. En Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, en Japón, en China, y Argentina también. Y esto es importante porque los ideólogos de la economía, que en general son los que llenan los medios de comunicación del país y del mundo, hablan en contra de la emisión. Dicen, la emisión genera inflación. Bueno, si así fuera, el mundo tendría una inflación galopante, desesperada, y no es así. Entonces, la primera cuestión, ¿se puede poner dinero en los bolsillos de la población en cantidad? Sí. Vicentín estafó al Banco de la Nación en 300 millones de dólares. ¿Por qué se le puede dar 320 millones de dólares a Vicentín para que lo fude y no se le puede dar 320 millones de dólares a personas? Totalmente de acuerdo. Pero así como el Banco de la Nación, el gran Banco de la Argentina, le dio ese préstamo y lo que supone complicidades de autoridades del Banco de la Nación, a una empresa como Vicentín para que fugue el dinero, se le puede dar a la gente. La segunda cuestión es que si para darle recursos a la población hace falta algunas medidas de política económica, estaría impuesta a la riqueza, como bien señala Teliza. Y ese impuesto a la riqueza mucho se habla en la Argentina, pero no ha entrado todavía al Parlamento. y es un impuesto que en principio iría, grabaría a unas 12.000 personas. Son los sectores más concentrados y se estima que se podrían recaudar unos 3.800 millones de dólares que podrían aplicarse a la emergencia sanitaria. Pero ahí viene otro dato y esta cifra es alarmante. El Ministerio de Economía, el INDEC, informan que en el primer trimestre de este año, enero, febrero y marzo, se pagaron más de 3.200 millones de dólares de intereses de la deuda. Y recién hemos hablado que la deuda en general está vinculada a negocios especulativos, la deuda está sospechada de odiosa, de ilegal, de ilegítima. Por eso hay que investigarla y mientras se investiga hay que suspender los pagos. Entonces uno dice, mucho se habla de un impuesto que quizá recaude 3.800 millones por única vez, pero uno diría que primero se puede emitir todo lo que sea necesario para que estén los bolsillos de los sectores populares necesitados. Se puede aplicar un impuesto a las grandes fortunas y se debe suspender el pago de la deuda y utilizar esos recursos en emergencia. Estamos en emergencia, ese es el tema. cuando se discute si hay que pagar o no, bueno, eso es un debate, si hay que pagar o no la deuda. Es un gran debate, pero en emergencia uno puede decir, por ahora postergo, por ahora no pago, me pongo a investigar para ver qué es lo que corresponde pagar y qué es lo que no y haré un plan de pago una vez que resuelva los temas urgentes y está claro que el tema de salud es un tema urgente en la Argentina. Entonces, tranquilamente, la Argentina hoy debería estar suspendiendo los pagos, la Argentina debería estar presentando urgentemente en el Parlamento el impuesto a las grandes fortunas, debería recrear un debate sobre la intervención y la expropiación de Vicentín entre muchos otros resortes del modelo productivo en la Argentina porque todo lo que estamos diciendo solo es posible si hay una voluntad política de transformar el orden económico social por eso es muy importante discutir estos temas y crear un clima para el cambio económico, el cambio político, el cambio social porque de lo contrario el horizonte no es muy alagüeño. Bueno, agradecemos su tiempo, la claridad de lo expuesto y volveremos a comunicarnos en cualquier momento. Elisa, es así como usted dice, es un gusto y para la Liga Argentina por los Derechos de la Humanidad todo lo que sea necesario, siempre a disposición. Muchísimas gracias profesor Julio Gambina, un placer. Hasta cualquier momento.